El Athletic Club, partidazo el que se nos viene por delante y que disfrutamos aquí en la Liga TV. Vemos ahí que la baja de Íñigo, pero aparte de eso vemos que es casi equipo de gala con esos dos. Costa por primera vez al ver juntos y qué lástima que haya sido tan tarde. Pues sí, vemos hoy con el tridente. Rendir por primera vez a gran nivel contra su exequipo, rueda la pelota ya en San Mames, el primer balón es para el Athletic Club. Dos trabados de intensidad, él no se esconde, yo creo que lo echó mucho de menos el Atlético Madrid en Italia, hoy vuelve al equipo. Un filtrado de Ibai para Iñaki Williams, llega Óscar de Marcos, Ibai va a lanzar el tiro, ¡fuera! Pierde el balón inmediatamente, imprecisiones ahora por parte de unos y otros. Balón por la derecha para Ibai, será saque de banda, bien ahí el futbolista crevillente, balón para Diego Costa. Ahí va Diego Costa, uno contra uno, busca superar a su parejo. Ahora mismo lo ve muy lejos, nueve por encima y venemos si le da para buscar posición europea. Buena recuperación de Rodri, el balón por el centro, el Atlético de Madrid que no presiona demasiado ahora en esta posesión que no acaba en absolutamente nada. Saúl Líguez, Jano Black envía el balón para Coque, que pase excepcional ahora del guardameta para el dos a jugada. Vamos a ver la acción del Atlético de Madrid, el cuero por el costado, será saque de puerta finalmente, el pase no fue del Atlético de Bilbao. De nuevo balón tremendamente dividido, ahí está Coque, Coque que busca el juego vertical, envía la pelota muy bien el Atlético de Madrid en Turín. Y hoy sí está en el verde intentando ayudar a los suyos a soñar con algo importante. Recaban en el equipo. Vamos a ver el robo de Antoine Griezmann, Griezmann, el pase es buenísimo, sin embargo... La pelota por el costado derecho para Ibai Gómez, el pase muy largo, Godín tiene toda la ventana, incluso algo que parecía en las últimas temporadas Albert incuestionable. Y es el... Que bien le ha tapado Jiménez, Williams abre por la derecha para Ibai, el clásico centro de Ibai Gómez era buenísimo. Dos cosas que los destacan es sobre todo la intensidad y el rigor táctico. Los zagueros del equipo de Gaisca Galitano. Ahí va Coque, Coque le pide movimientos a Saúl. Diego Costa, está Diego Costa, juega en corto, se asocia con Antoine Griezmann. El cuero para Juanfran, Juanfran reta. Ojo ahora al robo, vamos a ver Ibai, ya está casi dentro del área. Se mete ahora Ibai Gómez en Rodríguez, era el que había provocado... El ex de la Real Sociedad, Tomás, el balón largo ahora, preciso de Gastavivir esta situación, de estar con un técnico con el que no tenías ni una sola oportunidad y de repente hay un cambio de entrenamiento. Aquí es un jugador que lo necesita, ese tipo como Rodrigo en el Atlético de Madrid. Ese jugador, cuidado, ese jugador que... Abriendo hacia la derecha para De Marcos. Ibai Gómez busca ahora la pared, parece que se encontró ahí con Saúl Níguez, no hay falta. Con el lateral, Diego Godín. Ahora Morata, la transición hacia la izquierda, ojo, parece que le está costando más ser protagonista. Bueno pues, ahora sí lo es, el balón para Yuri. Yuri, pelota atrás, ojo el disparo. Balón para Coque. Coque juega por el costado derecho, ojo a Juanfran. Juanfran se lleva la pelota de aquella manera, ya está dentro del área, al fin. Buena salida ahora para Iñaki Williams, tocando de primeras. Vamos a ver a Ibai, el centro, el área de Ibai Gómez. Pero tú juegas todo y que has cambiado de actitud, ¿no? Y al final es la manera de jugar que tiene un entrenador u otro y tú sigues siendo el mismo, por eso... Hecha de nuevo Ibai, ahí va el 19, el pase se va finalmente a saque de banda. Sigue de momento, el asunto está complicado, por supuesto, frente a este Atlético de Bilbao, que ahora mismo está siendo mejor en el partido. En el centro del campo, balón largo ahora para Álvaro Morata, vamos a ver si lo gana. De nuevo Geray, espectacular, con acción poco ortodoxa del futbolista alicantino, pero estuvo muy cerquita de salirle bien. Taconazo ahora de Coque. Diego Costa encuentra la figura de Antoine Griezmann en el centro del ataque. Transición para Juanfran. Y estamos ya en el 33, el balón de Saúl para Diego Costa, la pelota dividida. Tomás busca posición de disparos, sin embargo, Diego Costa deja pasar el hispano-brasileño, pero es imposible, de momento, desesperación por parte de los jugadores de la sensación de más peligro. Ojo al balón, ahora para Ibai. Ibai... Ahora sí, la gran oportunidad, que paradón de Jano Black. De Ibai Gómez y el paradón de Jano Black. Vamos a ver Ibai. Lanza Ibai, el balón se queda corto. He notado al ver... Y cierta pasividad, no sé si era de Diego Costa, o estado izquierdo. En esa acción de Ibai Gómez, que le ha dejado totalmente roto. Sí, no quería la contra. Sobre todo en la liga, pero ahí está entre los dos, tres mejores del planeta, el guardameta del Atlético de Madrid. El balón de no para... Saca Yago Herrerín. El balón hacia Iñaki Williams. Va a ganar Raúl García. La pelota se la lleva finalmente. El roto ahora se lo consigue hacer a Tomás. Yuri, balón dentro para San José. San José sacaba el centro. Veremos si es así en la reanudación. De momento tiene una buena oportunidad el Atlético de Madrid. No hay fuera de juego. Puede marcar. Vamos a ver la acción. Ojo. Hay un robo. Bueno, se equivoca Yuri. Ale ese pasito hacia afuera porque se come el pase por dentro. Pero creo que Geray después va al límite. De Diego Pablo, el Cholo Simeone. Ojo que ahí va Yuri. Amaga Yuri. Sigue ahí. Haciendo cambios de ritmo. Al final... Buena decisión por parte de Jaime Latre en el posible penalti de Saúl. También en este posible penalti sobre Griezmann. Porque... Veamos si el árbitro deja seguir para encontrar la ocasión en el Atlético. Balón al área. El remate. Fuera. Pues solo puede mejorar respecto al primer tiempo. Ya rueda la pelota. Juega Godín, Saúl. Coque, Rodri, Tomás. Es Morata, Griezmann y Diego Costa. Que genera ahora esa buena acción. El recorte era buen equipo local. Ahí va Ibai. Ibai para San José. San José. Que evidentemente no levantó la cabeza. Yuri tiene a su lado a Iker Muniain. Garitano que está dando indicaciones que sigan progresando por esa banda. Sin embargo, en el partido, por cierto, para el Atlético de Madrid. De momento, en ningún tipo de jugada de fuera de juego. Acabó el partido. Sigue así, de esta manera. Mira, pues como también San Mamestia se apaga. A ellos les gusta un partido. Costa, que no alcanza la pelota. Una vez más gana el central. Vamos a ver Griezmann. Bueno, esta es una buena imagen. Simbo para Álvaro Morata. Ahí tiene la batalla perdida. Vamos a ver ahora Morata. Morata con Griezmann. El balón se quedó entre Griezmann y Coque. Y Madrid tiene que meter este ritmo de partido. Ahí va el balón al primer palo. Despeja la defensa del Atlético. El que intente meter ese balón ahora larguísimo para complicar la vida. Al Athletic Club. El balón intentó ni unos ni otros demasiado felices. Vamos a ver la acción de De Marcos. El centro toca en Godín. Deportivo Aibar cuando va a botar el córner el Atlético de Madrid. Balón al primer palo. Despeja en Iñaki Williams. Finalmente Ibai. Ahora sí la pelota para el ex del Atlético de Madrid. Juega con Williams. Williams, el disparo. El que recibe es Diego Costa. Otra vez el 7. El balón es buenísimo. No llega finalmente. Poco a poco mejorando el Atlético de Madrid. Vamos a ver Griezmann. Dentro del área el francés. La pelota rebota. Sin embargo... ...en Turín. Balón de Saúl para Diego Costa. Diego Costa. Otea al horizonte. Busca la mejor solución. El físico para el Atlético de Madrid es su vida. Y parece ser el punto positivo. Que al final es un equipo que mete un nivel. Es un 2 para 1. Puede marcar el Atlético de Madrid. Ahí está Diego Costa. El pase y lo intercepta finalmente el equipo de Gaisca Galitano. Ahí está el centro de primera. Ser buenísimo el remate. Se la juega ahora Álvaro Morata. Morata hace un recorte espectacular a Óscar de Marcos. El centro, sin embargo, no es demasiado. El balón para Muniain. Ahí va el pase largo buscando a Iñaki Williams. Sale de su área. Digamos de alguna manera la polémica. Aunque lo tenemos clarísimo. Balón al área. Despeja. Diego Herrerín. Ojo a Rodríguez. Una versión muy, muy diferente del equipo colchonero. Ahí va Koke. El balón parece bueno. El remate de cabeza. Siendo el equipo vasco. A mí me gustaría... Está claro que si fuera aficionado o socio del Atlético de Madrid... Dentro del área. Ojo ahora el posible disparo. Ahí está Griezmann. Griezmann eleva la pelota buscando de nuevo a Koke. Va a salir puño fuera. Y ahora... Yo creo que el cambio está por ahí. Entre Ibai y Muniain. Mientras el Athletic sigue... ...en bastantes dificultades a Juanfran en estos últimos 20 minutos. Ovación tremenda para Iker Muniain. Jugando Rodríguez. El balón para Koke. Centro ahora peligroso. El remate de cabeza de Diego Costa que está pidiendo... Ojo que el Athletic ha recuperado muy arriba. Raúl García para Íñigo Córdoba. Puede marcar el tiro. ¡Oooool! ¡Gol! ¡Iñaki Williams! Marca el Athletic Club de Bilbao. El cambio ha sido acertadísimo. Asiste Íñigo Córdoba. La segunda pelota que toca. Marca Iñaki Williams su octavo gol en esta Liga Santander. ¿Pero tú crees, Javi, que Íñigo ha tirado a portería? ¿O ha buscado un centro...? Me he puesto con opciones incluso de perder el subcampeonato porque el Real Madrid ha ganado. Y ahora mismo está tan solo que será recordado hasta que haga grandes cosas del mundo del fútbol como el hijo de Meo Córdoba. Bueno, vamos a ver, ahí está. ¡Kenan! ¡El disparo! ¡Gol! Pues marca la primera Kenan Codro. ¡Sensacionales cambios por parte de Gais Cagaritano. Primero Íñigo Córdoba, decisivo en el primer gol. Y ahora marca Kenan Codro el segundo para el Athletic Club de Bilbao. Así que efectivamente, Albert Luque, Kenan Codro ha llegado a Bilbao para hacerse un nombre importante. Dejar de ser el hijo de y empezar a ser ya un jugador importantísimo en un equipo mítico del fútbol español como es el Athletic.